Música 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 Oí? Mira! Acá según tu cuenta en el inventario Deberían sobrar 35 botellas de las Pico de Oro Y solo sobran 2 de las Pico de Oro Me estas meleando? No pues primo, vos viniste el otro día y te las llevaste Chiquito! Primo La perdí La perdí a Yanine Y ahora que voy a hacer? Ya se Quizás vos podras Quizás, quizás Que vos estas pidiendo con Seba vos? Peor de hembra Si nunca has dado un Pico Ni cuando botellita envenenada siquiera Eso es Botellita Son un genio primo, son un genio chivito Botellita es lo que necesito para olvidarla Andá traeme ahorita 15 cervezas de cerveza fría Pero ahorita Te acordas primo? Vos te las llevaste Bueno ya ya, pero yo me lleve 15 botellas Ya? Y aquí sobran 2 15 más 2 son 17 Y según acá deberían sobrar 35 botellas Entonces 35 menos 17 ¿Cuánto es? 18 Esta para su Volviste Nunca me fui Y las 18 botellitas que faltan Yo me las lleve Vengo a pagar mi cuenta con el primo ¿Cuánto te debo? ¿Como? O sea que vos le diaste? Yo no pude hacer nada ¿Me vas a hacer cervezas bello? Claro ¿Sabes que ya lo lleve poquino? Dame 6 y más Claro que sí Bueno, esto me lo vas a la lista para llevar ¿Ya? Pero ahorita Estas 6 No las vamos a beber vos y yo Mientras me contás la historia de este negocio Y así pues Nos bebimos todo y Y me contó Todo Me contó todo Me contó todo Ah, ¿sí? ¿Y qué te contó? Eh, eh, yo mejor me voy a contar el inventario ¡Anda! Me contó todo Me contó que, que lo único que hay que hacer para tener una tienda ya es llamar a alguien y te montan el boliche completo con todo Con freezer, con heladera, con producto, con hielo, con software para venta, con inventario, con todo Yo, 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 yo te iba a contar ¿Así? ¿Y cuándo me lo ibas a contar? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿En really? Excuse me, perdón ¿Me lo ibas a contar? ¿Cuándo me lo ibas a contar, por carajo? ¿Cuándo me lo ibas a contar? ¿Cuándo yo deba 8 meses en vez de 6? ¿Cuándo no tengas que llevarme a la boca? ¿Que me anoten la bolia comunitaria? ¿Esto estaba esperando? ¿Cuándo me lo ibas a contar, carajo? ¿Cuándo? ¡Ahora, carajo! Digo, no, eh Lo que pasa es que yo Yo quería que nos aliémos Que no, que nos unamos para pelear contra tiendas ya Que seamos aliados Unos solos Yo Yo quería conquistarte Quería que me veas Por el hombre que soy Ay Y no por la tiendanga que tengo Ay Hay que hablar hermoso Dame una oportunidad, Yanine Decid Teja, teja Teja, teja ¿Querés ser mi corteja? No Pa' lo único que vine es pa' pagar mi cuenta Y pa' que me dejes el teléfono de con quien tengo que hablar Para abrir mi propia tiendas ya Vos y yo Vamos a hacer competencia Porque vos y yo Vamos a hacer competencia Y aquí está el teléfono Ok La cerveza que te debo Te la pago la próxima semana Colica ¡Chanile! ¡Chanile! ¡Nine! Soy un cúmulo Soy un cúmulo Soy un grandecio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Y cosiente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón Bueno, ¿y qué es el baile? ¿Dónde es la fiesta? ¿Qué están bailando ahí? ¿Quiénes son ustedes? Somos extra de la novela ¿Cómo es el extra de la novela? ¿Cómo es el extra de la novela? ¡Ah, voy a ir para acá! ¡Voy a ir para allá! ¡Vos vení acá! Mierda, primo Chivo La perdí ¡La perdí! ¡No pues, primo! ¡No la perdimos! Vamos a ver que vamos a ganar más que ella Vamos a vender más que ella Vamos a ser la mejor tienda de tiendas ya ¿De qué mierda hablar? ¡Yo estoy hablando de Yanine! ¡Que perdí a Yanine! ¡Ah! Niño, que soy burro Pensé que hablabas de la competencia ¿No es que dijo que iban a hacer competencia? Bueno, pues compitamos ¡Ganémosle! ¿Verdad? ¡Empezó la guerra! ¡Mierda! ¡Ganémosle! ¡Ganémosle!